Bueno, 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 ya estamos aquí, chavales, vamos a continuar con el Mario Marrabbits Kingdom, bueno, no Kingdom Battle, en este caso es Sparks of Hope. Visteis que cuando espera, cuando estás un tiempo tal, empieza a decir dónde está mi pizza, a tocar musiquita, pues en este caso, vamos a ver, cañonazo, ha recibido una moneda del planeta, pues mira, y puedo hacer algo más, no puedo hacer nada más, es curioso, hay muchas cosas. Vamos a ver esto, si me ponía una A como para verles, pues vale, vale, vamos a ver qué más nos encontramos. Mira, vamos a ir ya directamente a esto. Que va tocando, ¿no? Vamos a rescatar a este Spark, cruzando el campo de batalla, vamos para allá, vamos allá. Alcanzo a la zona. Uh, ¿de fuego? Pirostar, ganad esta batalla y podré irme con vosotros, si no, me quedaré aquí atrapado. Bueno, estábamos siguiendo a lo que es parte diferente de antes, pero ¿cuántos más? Un consejo, los malos de este campo de batalla son bastante apáticos, si llegáis al otro extremo del campo de batalla, se rendirán. Si pulsas, podrás mover por el campo de batalla en analizar tanto los héroes como los enemigos, eso ya lo sabía. Cada vez que te encuentres con enemigos nuevos, no te olvides de analizarlos para entender sus habilidades y comportamientos. Efectivamente. Vale, esto es llegar, así que, vamos allá. Me voy a quedar aquí. Y estos llegarán hasta aquí, vamos a quedarnos aquí cerca. Eh, de este... Aún puedo disparar. Vamos a disparar a este... Y a este. Y luego nos activamos esto. Omito esto. Me quedo un poco ahí al descubierto con Mario, la verdad. Y nada, con este no puedo atacar, así que nada. Vamos a darle a entender estos. Tiene mucha movilidad. Un ataque doble de larga distancia. Caca. Resistente a la congelación, débil a la quemadura, vale. Débil a cualquier cosa. Vale. Son iguales, así que... Vale, pues con Rabbid Mario... Aquí, lo más lejos posible. Vale. Le dan a Mario desde ahí. Vamos a ir con Mario primero. Espera. Un poquito aquí. Vamos a darle a esto. 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 Mario. Pero bueno, al menos que no me haga daño con este, ¿no? No se mueve. Bueno, es solo llegar. Así que vamos a hacerlo rápido. Un poquito ahí de vida he sacrificado, pero bueno. Porque con Mario me bajé y a lo mejor podía... Pirostar se uniré. Pirostar se une al equipo. Un nuevo Spark se acaba de unir a tu equipo. Ve al menú de Spars y equipatelo. Puedo seleccionar dónde equipármelos. Aquí está la gestión de Spars. Aquí está la gestión de Spars. Podés ver los Spars que tiene en tu equipo y asignárselos. En esta zona puedes comprobar el poder de los Spars, las bonificaciones, ¿vale? Perfecto. Todos los ataques de armas están cargados con un super efecto de quemadura. E inflige 120% de daño de quemadura. Protección contra las quemaduras. Perfecto. Más completo, ¿eh? Se lo vamos a dar a Rabbid Mario. Y ya está. ¿Y listo? Entiendo que este es de congelación. Reflejo. Pues mira. Vamos a entrar. Ay, el Rabbid este. Nos traiciona, ¿eh? Nos abandona. Pero este se unirá a nuestro equipo. Este es el pelocho. Este. Este. Este de aquí. No sé, no sé, ¿eh? Vamos a poner esto. Dame bichejos. Así me gusta que me des. Por aquí hay algo. No podemos entrar. No podemos desplegar eso. Por lo visto, Ogi cree que proviene de una orgullosa familia de ser dioses. Los murales son como álbumes de fotos para estas criaturas divinas. Pues mira. Por desgracia, esta crecia de presentación del nacimiento de Ogi y su hermano Bellito Perfectus se ha visto arruinada por los problemas de crecimiento de Ogi. Tío, pero no te vayas lejos. Allí. He visto al esparo de luz, escabullido, entre esa grita. Quizás podríamos cruzar con esa tabla, pero necesitaríamos subir el nivel del agua de alguna manera. Vale. Pero siento que debería hacer las cosas a medida que me las encuentro. A ver qué me da este. Has atendido tu primer recuerdo. A ver el menú para ver los recuerdos. Vale. Templo amanecer, a pesar de tal. Esto por ahora no. Vale. Vamos a desplegar esto. Y vamos a empezar a limpiar cosas. Vamos a limpiar a estos. Nivel 4, eh. Ya soy nivel 3, si no recuerdo mal, con Mario y con este. Creo que he subido ahora. Creo que podremos hacerlo. Vale. Soy nivel 4, no nivel 3, eh. Vale. ¿Y dónde están los otros? Nada, vale. Que quedan 4 y son esos de ahí. Vamos a activarnos esto. Desde aquí le... Desde aquí le doy. Pero quedo muy expuesto. Desde aquí no les doy. ¿Y antes desde dónde le estaba dando? Pues mira. Por ahora me voy a quedar aquí. Pues ya está. No sufrimos nada de daño y listo. Listo. Vale, creo que va siendo hora de a lo mejor cambiar a Rabbid Mario. Y vamos a poner a Luigi. Vale. ¿Puedo cambiar el equipo entonces desde aquí? Vamos a seleccionar. Y vamos a poner a... Ah, son todos el mismo nivel. Son todos el mismo nivel. Me gusta. Me gusta que sean todos el mismo nivel. Vamos a de todas maneras a cambiar a Rabbid Mario por Luigi. Ver desafíos. Desafío completo. ¿Qué es esto? A ver. Lo sentimos en... No está disponible en estos momentos. Entonces no me pongas que he conseguido cosas, amigo. Si no está disponible. Estoy rayado con estas lucecitas, eh. Hemos visto unas cuantas. Un poquito de humo da mucho miedo. Conseguí derrotar a 3. ¿Vale? Habrá uno por aquí atrás. Como nos acabamos de encontrar. Efectivamente. No me lo puedo creer. Tengo que volver a matar a otra vez el mismo. Por culpa de no darle a este tío. Efectivamente. Cancelar. Vale. Con Rabbid Luigi. Uy, con Rabbid Luigi. Con Luigi le puedo dar. ¿Por qué no me haces el salto? Ahora. No le he matado. ¿En serio? Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Y con Luigi. Si me pongo aquí. A los dos. Vamos a matar a este. Solo tiene un disparo. No. No. No me dejó activar la habilidad de Mario. Cago en la mar. No había terminado, tío. No había terminado. Qué rabia me acaba de dar este daño. Esto se puede. Espera. Mover. Quieto. Ah, vale. Se puede mover así, horizontal. Vale. Movemos este. Así, horizontal. Y ahora este. Lo movemos para atrás. Vale. Vale. Y así entra el agua. Perfecto. Y ya sube el nivel del agua. Vale. Algo más que podamos tocar. O ver. Esto de aquí. A los diez años, el hermano de Oki ya era el dios de las victorias aplastantes, los poemas épicos y los abdominales marcados. El único trofeo que Oki ganó de niño fue el segundo puesto en un concurso de comer salchichas. Era un hippie el Oki. A ver, a ver, a ver si lo hacemos mejor. Lo primero de todo, me voy a activar la vista de héroe. Lo primero de todo, me voy a activar la vista de héroe. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. La superanimación. Perfecto. No llego. Oh, 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 qué mal. Nah, esto me da igual. No llego, eh. Ah, sí, he disparado ya. Ah, y ahora sí que me dejas, si quiere o no, perro del infierno, pues turno al enemigo, que llegarán hasta aquí. Ya está. No recupero vida con Mario. O no me he dado cuenta. Tenía tan poca. No lo sé, eh. Vale, me he perdido esto. Dale. Cuenta la leyenda que el Océano se formó con las lágrimas de los penteos de Perfectus que lloraban de júbilo al peinor de la dorada. Bueno, que exageraos. Dos días para que fermente la masa. Ocho horas para darle forma. Y después de la vez del glaseado de Caneo, Ogi va y lo tira. Pues anda, que no es tan buenas, son unas buenas júbis. No tengo todavía para comprar esto. Así que por ahora no compro nada. No, quería... Los Goombas. Vale. Eugenia, ¿qué se acerca al único motivo por el que deberíamos salvar a esa pobre criatura? Obviamente. Dejar al tentáculo de Ascoridad también nos proporcionaría uno de los dos cristales de energía de Ascoridad que necesitamos. Sin embargo, la mayor densidad de energía de Ascoridad de esta criatura, comparada con los arcos, significa que los enemigos serán más débiles. Y eso me pasa por comprar un módulo de patilla de IA estándar para ahorrar tiempo. ¿Había monedas verdes? Recuerdo las monedas rojas, pero monedas verdes, que ahí veo ahí arriba del círculo. Aquí está el último Goomba. Vale. Aquí está el último Goomba. Digo, me va a tocar volver para atrás después de terminar esto. Vale. Me quito este de en medio. Me activo la habilidad. Y vamos con Luigi. Que Luigi lo bueno que tiene es que lo puedo dejar aquí, atacar a uno de estos, y habilitar su habilidad. Y listo. Buah, me dio desde ahí, tío. Vamos a matar a estos tres. No le mato, ¿eh? Me voy a poner... Aquí. Disparo a este. Y ahora voy con Mario. Le hago acelerón. Vale, no hacía falta la habilidad, pero vale. Ya está. Batalla superada. Ahí no me he fijado si se recuperaba con esto. Pero bueno. Servirá. Reloj. Plaza de Goombas. Vale, no hay que ir a reclamárselo a nadie. Vale. Tengo que volver para atrás. Bajar por aquí. Vale. No puedo imaginar que podría provocar que precisamente hoy abandonara una religiosa sarta de queso. Y que estará de venta. Vale. Y cómo llego hasta ahí. Arriba. A ver. Vamos a esto. Directamente. Vale. No sé si se pueden farmear mucho en los niveles. No sé si hay en exceso para farmear niveles. Alcanzo la zona. Vale. Los super efectos se pueden aplicar sobre prácticamente cualquier objeto y generar comportamientos especiales. En este caso el super efectos de quemadura prende llamas al objetivo. Vale. Vale. Los super efectos son útiles contra los enemigos. Si logras evitar sus resistencias. Aprovecha los puntos débiles. Por ejemplo el lobrador es débil a las quemaduras. No sería mala idea equiparse un pirostar. Vale. Vale. Vamos a equipar a Mario con encima. Hace doble disparo. Sparks. Vamos a esquivar. Por este. Límite de nivel alcanzado. Vale. Vamos a darle a mejorar. Perfecto. ¿Turbocarga? A lo mejor turbocarga. Vamos a poner turbocarga. Aunque Luigi es bastante débil. Bueno. Vamos a darle. Le mejoramos. A ver. Dispara lejos Luigi. Igual con Peach. Pero creo que no me deja... Cura tu equipo. No quiero gastarme... Gastarme. vamos a darle la turbo carga no le mata que rabia me acaba de dar vale vamos a pasarle el turno al enemigo en serio uy que burro estoy no oh bueno vamos a matar a este o intentarlo nah no muere con luigi podemos habilitamos esto 50% y a este otro 50 y a este no le mato vamos a matar a este no tío que mala suerte vale vale me puedes quedar ahora encima de no me he quedado muy bien protegido vamos a ponernos aquí medianamente lejos vale vale y vamos con luigi con luigi le mato así que porque este vale vale vamos a pasar el turno y a ver que pasa me va a hacer mucho daño a mario no no llega a hacerme daño a mario si joe me lo van a matar a mario estoy fastidiado con mario eh me quedo aquí solo mato a uno y vamos yo creo que a mario me lo matan no muere me cago en su madre a ver si puedo cubrirme ahí atrás si vamos a matar a este oh que quedan otros dos ahí tío no me di cuenta y con mario estoy super super tocado me lo mata no me di cuenta voy a proteger más aquí creo yo voy a hacerle el super acelerón no puedo hacerle el acelerón y me queda un pelo de culo de llegar a la zona no máximo no 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 Activamos esto Y a ver, ¿eh? Ese es una pena, tío No le mato Es que no le mato Le quito 280, pero no le mato Activamos esto Ay, ¿qué? No puedo disparar Pues nada No, no me mates a Mario, tío Bueno Es llegar a la zona Así que Qué mal Me han matado a Mario, tío Tenía que haber usado un champiñón Primera muerte, ¿eh? Me han matado a Mario A ver qué pasa ahora Aparece el nuevo Rabbit Yo lo veo ahí al fondo Tómalo Tómalo, tómalo, tómalo Qué buena animación Y este rabbit, tío Qué guapo Buuuh El momento de enfrentarse a Especial Derrota Agarra salvaje gigante Vale Sí o sí Tengo que curar a mi equipo Coste 100 Pues vamos a confirmar Y Vamos a gestionar el equipo Vamos a ver Los héroes Habilidades Personalizar Salud ¿Esto qué es? Pisotón Vale No puede dar un pisotón Necesito tres Pues voy a guardarme Todos necesitan tres Pues el pisotón lo quiero Sí, 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 sí Necesito el pisotón Así que nada Vamos a guardarnos Ah, mira Rabbit pitch Ya puede ¿Cómo cambio De rabbit, tío? Ah, porque no tengo el desmovimiento con ella Ah, mira Puedo saltarme Puedo si quiero Este Vale, vale, vale Alcance de arma Le voy a poner Vale, vale, vale Ok Pues al resto Vamos a A guardarlo Perfecto Vale Vamos con lo opuesto Vamos a ver Cuántos enemigos hay Uno, dos El grandote Tres Y cuatro Pues vamos allá Espera Este ¿A qué es? Anti-acelerones Resistente A todo De quemaduras Tal Vale 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 Vamos a activar Esto Aunque hubiese sido mejor Para el grandullón Vamos a Luigi 50% de darle Y matarlo O no matarlo Me la juego Vale Vale Y vamos con este Y que hace la habilidad Todos los objetivos Dentro del alcance Reciben un 140% De daño Además de super efectos Si cualquiera Si cualquiera De ellos Se mueve Dentro Vale Vale Vamos a Vamos a darle al grandullón Y de camino Le doy A estos Creo que hemos terminado Cedemos el turno Vale Esto pasaba con otro En el anterior Vale Vale De estos portales Se tienen que encargar Luigi Me quedo expuesto Con Luigi Pero vamos a activarnos Esto Y el otro Se mueve Hacia donde Le ataquen Es decir Acelerón No le puedo hacer Y no llego justo Que hace Que hace su Este Vale Perfecto Vale Se mueve un poquito Hacia nosotros Y ahora le llamamos Con Mario Con Mario Si le Le puedo atacar Incluso un poquito Más tarde Más atrás Quiero decir Se va a mover Hacia nosotros Y dijimos Que le daba igual El efecto De fuego Así que Le ataco Dos veces Se va a mover Más Y creo que No tengo Ninguna habilidad Pues Al enemigo Me va a vender A por Mario Entiendo Eso Ah 123 Que rabia Me va a dar Y crítico Vale Desde aquí puedo Acercar a este 190 190 Y 190 Pues No murió Cago en la madre Del Cordero Luigi Confío en ti Espera Turbocarga Para todos Eh 170 No me fastidies Tío Puedo ir más lejos Wow Buen daño Eh Buen daño Ahí Y creo que Ya está Vale Pues vámonos Y yo creo que En el siguiente turno Sale un enemigo Buah Y me hace crítico ya Si me pongo aquí 123 Vamos con Luigi Y vamos a acabar Con él Finiquitado Vale 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 Grande Grande Muy bien 50 minutos de vídeo Llevamos 50 minutitos Disculpe Descolocida Indivinante Es de vital importancia Que el Spar Venga con nosotros Al faro Hasta que no destruyamos El espectáculo del faro No podemos Crear tú Y desde culpa No A otros planetas No Esta cosa Titi Puedo abrir el faro Mirad Nos vamos allí Tenéis el Spar Vamos al faro Y Pero tú No es una cazadora De Spar No hay ninguna cazadora De Spar Me llamo Ezge 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 A secas Supongo Que podéis Acompañarme Un tiempo Os vendrá bien Algo de ayuda Vale Hacer hueco De equipo Desbloqueado Entra el faro Vale Ok Aquí me Dejo Lo de las monedas Verdes ¿Cómo subo hasta ahí Tío? Hay una puerta ahí A ver ¿Me estás poniendo? ¿Cómo llego hasta ahí? Por ahí Es que no Tío Tengo que llegar Ahí arriba Para coger ese objeto Que veo ahí A ver Igual hay que dar Un rodeo Vamos a ir por aquí No hay pasadizos secretos No creo que aquí Haya Tanto lío De pasadizos secretos Vamos a darle a este No me he enterado ¿Está usted bien? ¿Quiere que avisemos a alguien? Vico Este es el profesor Mochila El arqueólogo más distinguido De nuestra época Tiempo atrás Celebramos la historia Descubrimos ruinas Encontrábamos tesoros Hallazgos del pasado No solo del futuro Hoy es día Si algo no se digitaliza Es como si jamás hubiera asistido Cuya respuesta Lleva siglos Eludiendo A los exploradores Pero Solo No soy capaz De descifrarlos Es lo que nos sude Si me ayudáis a revivirlo Antes de que caiga en el olvido Tengo clarísimo La respuesta Del arcentijo Del templo Del fondo del faro Anda por estar En esta sala Cuando llegáis los dos El rey prende Prende las estrellas Sobre su hijo favorito La oveja Descarriada Huye Hacia un nuevo amanecer Hignito Los cuadros del templo Son increíblemente hermosos Además Sospecho que Tienen algo Que ver con el acertijo ¿Y quieres que Esta trágica historia Sirva para algo Y aprender de la experiencia? Vale Lo dejamos aquí Con el acertijo Chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que Que os esté gustando el juego Hasta pronto Adiós Tengo el acertijo Tengo el acertijo Tengo el acertijo Tengo el acertijo